Y es que tu tienes lo que ando buscando Desde hace rato que te estoy mirando Ven conmigo yo solo quiero hacerte el amor El tiempo no estés perdiendo Sabes bien que me gustas, no sé que estás esperando Sé bien lo que estás pensando Desde que entraste en la disco me estás sonriendo Sé que mi flow te está tentando Te pago un trago mientras seguimos perreando Dile al DJ que suba la música Que esta noche será un poco maniática Para tu y yo Solito los dos con la luz apagada en mi cuarto Yo no quiero ser tu novio Solo quiero pasar un momento contigo Llevarte a un lugar donde a gusto podamos estar Cuando te lo ponga te voy a poner a gritar Beba ya sabes quien a la disco llega a controlar Con cual de posiciones te voy a dejar toda mojón Te invito a una copa Sé que tu por mi te vuelves loca Te voy a dar placer Es algo que tu novio no se atreva a hacer No te vayas a enamorar Que el que se enamora pierde Ven a pasar el rato traigo billete verde Vamos a bailar y nos vamos más allá Después de eso no me vas a querer dejar Pedirás más y más No te vayas a arrepentir Y quieras seguir Vamos a mi casa y nos acostamos Hasta arriba nos tapamos Por nuestras partes jugueteamos Te voy a hacer el amor Y cuando te canses para la sed Aquí tengo alcohol Miguel Bro Y es que tu tienes lo que ando buscando Desde hace rato que te estoy mirando Vengo en mi hoyo solo quiero hacerte el amor El tiempo no estés perdiendo Oh 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 Beba ven acá quiero que seas mi gata Vamos a la cama quítame la corbata Unas cuantas copas vamos a hacer el amor Los de juntos en unos bañados en sudor No nacércate a mi no te sientas nerviosa Solo quiero una noche si quieres una diosa Solo una noche más de favor te lo pido Escápate de tu casa sin que sospeche a tu marido Siente mis latidos Baby quiero verte Una noche en mis brazos yo quiero tenerte No te eches pa' atrás Cuando sepas que el sexo tendrás Damos una vuelta en lo que tú lo piensas Ya vamos a mi casa no te arrepientas Te gusta cuando te digo al oído que te voy a dar castigo Ey Lico Álvarez Miguel Brown Con el voltio produciendo en los controles de la cabina Alex Wain Con el bar Yeah Ey Mami No te pongas así No te hagas difícil Yeah No te pongas así 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 Gracias.